Ibarito Felicitarles ahora queremos Con tono de devoción Le decíamos feliz año La orquesta de Willy Colón Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando Aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar Y el Ibarito cantando Aire de felicidad Lola y le, lola, lola y le, lola Aunque usted no quiera Le vengo a cantar Y a felicitar Con voz de alegría Yo traigo armonía A su santo hogar Que yo traigo armonía A su santo hogar Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando Aire de felicidad Aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando Aire de felicidad Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre Que en un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Le deseo de corazón Música Pasan sobre la vida Pasan sobre la vida Mami, esto siempre da Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Ay, mamita, mami Mami, esto siempre da Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Yo me voy con Luis Ramírez, Ambo, Melechón Y después sigue el vacilón en casa de Don Ramón Ay, mamita, mami Mami, esto siempre da Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Y mamita, mami Mami, esto siempre da Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Y en fin sonando el bombo Ritito en el timbal Chino sonando el tambor Y yo vengo a cantar Sabrosa mi bomba Mami, esto siempre da Mami, esto siempre da Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Mami, esto siempre da Mamita, mami Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Que vengan los aguinaldos La fiesta va a empezar Brindando con roncañita Vamos a vacilar Ay, mamita, mami Mami, esto siempre da Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Mami, esto siempre da Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Mami, esto siempre da Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Mami, esto siempre da Si en el año te cortas bien Seguro volverás Muchas cosas ricas y lindas los reyes te traerán Como tú lo has hecho tan bueno seguro volverán Mamita, mami Mami, pavo, mami, te visitarán Si en el año te portas bien seguro volverán Caritas, Margarita y Luisa como vacilarán Cuando vean un montón de cosas que los reyes traerán Mamita, mami Mami, pavo, mami, te visitarán Si en el año te portas bien seguro volverán Yo le pido a Dios estas navidades mil felicidades a mis familiares Y le ruego a Dios por la humanidad Gloria en las alturas y en la tierra paz Los niños que esperen a los reyes magos Que ellos siempre vienen con muchos regalos Y en el año nuevo tan espiritual Todos rogaremos por eterna paz Cuidado, Ramón Cuidado, Ramón Ay, cantando, aguinaldo y bailando Ay, qué bella es la navidad Ay, qué bella es la navidad Ay, saca, maína Y qué barbaridad Ay, qué bella es la navidad Saludos a Carlos Colón Saludos a Junior Vázquez Y pa' Manoli Martínez Compadre, compadre Compadre, no se me canse Ay, qué bella es la navidad Que yo me voy, maína Y qué barbaridad Ay, qué bella es la navidad Cuidado, tierra me llamo, maína Y qué barbaridad Oye Pa' que Puerto Rico goce Ay A ver esos mayagüesanos, ¿qué dicen? Y que no se me queden los de Olmiguero Ahí sí hay salsa, mamá Huye Fonseca Huye Fonseca Huye Fonseca Y me voy pa' Bayamón A comer el chicharrón Ay, nada más Oye Con Santo Colón Santo Colón Santo Colón el de Mayagüey ¿Qué pasa? Oye Si En Bi Pronto Oye T Huye Fonseca Cabildo Este es para Cubita la Bella Y mi linda Borinquén Oye que Navidad rica Para todos los que gustan Música con expresión Traigo una combinación De salsa con seichor de ahogu Y mi cantar acompasado Con tu sabor mi hermanito Con milar ritmo cubano Con cantar del vibarito Música Alguna gente pregunta Pero tal vez por curiosidad O que quiere averiguar Como está Cheo Feliciano Y mira pero aquí usted me puede ver A bailar en mapelle A bailar en mapelle Cheo se lo cantan Oye el ritmo de Cuba la Bella Con salsa de puerco rico A bailar en mapelle Cheo se lo cantan Yo como soy, soy, soy el guibarito Me canto a mi Borinquén A bailar en mapelle Cheo se lo cantan Que esta navidad le traiga Todo lo que pida usted A bailar en mapelle Cheo se lo cantan Y el rabo, el rabo Ay mira el rabo del lechoncito Lo tiene aquí te curando lo baila A bailar en mapelle Cheo se lo cantan Que esta navidad le traigo Salsa para todo el mundo A bailar en mapelle Cheo se lo cantan Y mira para John John Que va más bien Que me esta esperando Belita A bailar en mapelle Cheo se lo cantan A mi gente nueva yo Yo le deseo Una navidad caliente A bailar en mapelle Cheo se lo cantan Pero bueno, pero bueno Yo te estoy invitando ahora Pa' que goce como Eva sin nada A bailar en mapelle Cheo se lo cantan Ay mira pero pero esta navidad Cheo se lo cantan Te traigo la rumba buena Pa' que goce como Eva Cheo se lo cantan Te canto, te canto y canto del alma Cheo se lo cantan Pa' mi gente Pa' mi gente que pa' mi gente Que pa' mi gente haya puerto rico Cheo se lo cantan Y alegre que el vibarito va Cheo se lo cantan Pero gozando la rumba y esta navidad Cheo se lo cantan Te así ¡Cheo se lo cantan! ¡Cheo se lo cantan! Bueno, esto es Navidad con Jazz ¡Fuega Barrioja! ¡Fuega Barrioja! Hay jíbaros que al llegar de los Estados Unidos Ellos miran a sus amigos con aire superioridad Todos se quieren guillar de grande sabiduría Y hay jíbaritos, amigas mías, que a cualquiera pueden embarcar Hay jíbaros que saben más Y aquí queda demostrado Soy un jíbaro guillado Pero de jíbaro es verdad Esta Navidad Vamos a gozar Para que canten a coro También invitar a mi amigo A mi amigo Yomotoro ¡Fuega Barrioja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dos otros meses más, he dejado mis tristezas, que alegre es la Navidad. Soy feliz, soy feliz en la Navidad, alegría quiero ver en la Navidad. Ay, se acabaron ya mis penas, porque viene Navidad, soy feliz en la Navidad. Ay, que para mí ya no hay tristeza, todo es felicidad, soy feliz en la Navidad. Ay, que jingle bell, jingle bell, jingle on the way. Soy feliz en la Navidad. Ay, que soy feliz, soy feliz en la Navidad. Soy feliz en la Navidad. Dame la cuchara para comer. Así le decían a un tipo, que era tremendo toto. Por no tener cualidades, le decían cómelón. Así le decían a un tipo, que era tremendo toto. Por no tener cualidades, le decían cómelón. Sí. 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 Ajá. Sí. 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 El piano de Brooklyn 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 Oye, esta es la nueva generación Los que no venían han llegado ya 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 Y los que venían han llegado ya Y los que venían han quedado atrás Y los que venían han quedado atrás Los que venían han llegado ya charlar particles Vive el asalto de Navidad Que esta noche nos vamos a parrandear Si me dan pasteles, no me den contigo Porque en casa somos 527 Vive el asalto de Navidad Que esta noche nos vamos a parrandear Vive el asalto de Navidad Que esta noche nos vamos a parrandear Se para la nación Así que no regresas Pasas de punto a vaya Y no Que esta noche nos vamos a parrandear 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 ¡Gracias! 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 Tocando con Sashibis ¡Gracias! Dios mío, si yo quisiera ¡Gracias, Aínamá! ¡Gracias, Aínamá! Y decirle como hermano Que el sabor que me ha escuchado es la bomba navideña, mi bomba muertorriqueña Dios mío si ellos tuvieran el poder de comprender La cultura de mi tierra y el dolor que significa vivir lejos de mi patria, alejado de mi vida Dios mío si ellos tuvieran el poder de comprender Dios mío si ellos tuvieran el poder de comprender Dios mío si ellos tuvieran el poder de comprender Dios mío si ellos tuvieran el poder de comprender Poringén te quiero porque en ti nací y en ti fue que vi un resplandor primero Yo te soy sincero, muna y nardecida, serás bendecida, aunque en ti moriré Pero yo te cantaré desde la otra vida Pero yo te cantaré poringén desde la otra vida Tierra hospitalaria, esa es por el que tierra de mi edén Oye mi hogar, oye mi hogar, tierra necesaria, o calza dormida, mi canción sentida, no te ha de olvidar Y yo te voy a cantar desde la otra vida Y yo te voy a cantar poringén desde la otra vida Al morirme un día, al morirme un día yo no he de olvidar Y yo te voy a cantar poringén desde la otra vida Y yo te voy a cantar poringén desde la otra vida Por eso al morirme un día, por eso al dejarte mi alma en tristeza No será perdida tierra tropical, pero yo te voy a cantar poringén desde la otra vida Y yo te voy a cantar poringén desde la otra vida Tierra hospitalaria, esa es por el que tierra de mi edén Coge mi hogar, coge mi hogar, tierra necesaria, o calza dormida, mi canción sentida, no te ha de olvidar Y yo te voy a cantar poringén desde la otra vida Y yo te voy a cantar poringén desde la otra vida Música Vamos a bailar el amor Y yo te voy a cantar poringén desde la otra vida Y tú tienes un camino Y tú tienes un camino que me tienes rastornado Música Murga pa' aquí, murga pa' allá Esta es la murga de Panamá Oye muchacha vamos a bailar Esta es la murga de Panamá Esta es la murga de Panamá Esta es la murga de Panamá Oye yo quiero bailar Esta es la murga de Panamá La murga de Panamá En el brazo, yo morro Y yo quiero bailar Y yo me missa Y yo quiero bailar La murga de Panamá Ol付 Esa es la murga de Panamá Lo que yo me llamo Oye Y Música ¡El diablo! Música ¡El diablo! Música 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 Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, curra de sabrososo. Música 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 Cuando pienso en mi morena, Música 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 Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Música 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 Dame gozar lo último, la cosa está bendito Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar Que esta noche vendrá Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar Que esta noche vendrá Una de mis alegrías De mi felicidad venga a cantar Las bondades de la cuna del Mesías Canto a la natividad Aquel Jesús Rey de amor Celebremos en su honor la Pascua de Navidad Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar Que esta noche vendrá Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar Que esta noche vendrá Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar Que esta noche vendrá Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar Que esta noche vendrá Que esta noche vendrá Que esta noche vendrá Que esta noche vendrá Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, esta no se vendrá. Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, esta no se vendrá. Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, esta no se vendrá. Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, esta no se vendrá. Que cumplió la profecía, San Gabriel despertó al canto y la estrella. Mientras tanto hacia oriente descendía, cruzaron la inmensidad. Que despertó de la estrella, para celebrar con ella, la pascua de la vida. Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, esta no se vendrá. Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, esta no se vendrá. ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! ¡Vale, dale! ¡Ayúdate, padre! ¡Vale, dale! 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 Sientes obvio y triste y no tienes donde llegar Ven que te invito a mi casa ahora para que pases contento esta noche de navidad Ven, ven, cinco para las doce que el año va a terminar Ven, ven, cinco para las doce que el año va a terminar Honra a tu padre y tu madre, en la Biblia escrito está Ruega a Dios que la pasen contentos y felices en este año que ya se va Ven, ven, cinco para las doce que el año va a terminar Ven, ven, cinco para las doce que el año va a terminar Y si no la tienes viva, tu madre que tanto quisiste De la tumba a visitarla, llévala un remo de poder que con ella tú debes estar Ven, ven, cinco para las doce que el año va a terminar Ven, ven, cinco para las doce que el año va a terminar Gloria a Dios en las alturas Y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad Ven, ven, si no me da la cosa en que me tomas de ti Ven, ven, si no me da la cosa en que me tomas de ti Quiero mandar un saludo a las madres en especial Blasina, Ramón, Anita, abuelita, Isabel, que están felices en esta noche de Navidad Ven, ven, si no me da la cosa en que me da la cosa en que me da la verdad Aunque yo me encuentre lejos, yo te quiero madre mía Y te canto en este día, blasina linda, esta bella melodía Ay, ay, sigo bailando, se espera y no va a terminar Ay, ay, sigo bailando, se espera y no va a terminar Quiero pasarla contento junto con la gente mía Quiero cantarle a mi pueblo y brindar con alegría Ay, ay, sigo bailando, se espera y no va a terminar Ay, ay, sigo bailando, se espera y no va a terminar Estamos en Navidad Se escucha el tamborilero Campanitas, campanitas, se escucha un foro en el cielo Las latillas, los puñuelos, los vamos a preparar Porque se acerca la fiesta, la fiesta de Navidad Porque ya llegó la fiesta, la fiesta de Navidad Que este año no haya tristeza, le pido a mi Dios del cielo Que no nos falta su ayuda, ni a los pobres su consuelo Para que todos se alegren cuando llegue Navidad Levanten el alma y los corazones, que nadie esté triste, vamos a brindar Levanten el alma y los corazones, porque llegó Navidad De año nuevo y Navidad Le deseamos felicidad De año nuevo, Navidades Yo les traigo mil felicidades Como yo no soy un hombre de plata Como yo no soy un hombre de plata Confloní agua al diente y bebo a la lata De año nuevo y Navidad Le deseamos felicidad De año nuevo y Navidad De año nuevo y Navidad Yo les traigo mil felicidades No busco problema, no busco pelea Porque allá en mi casa mi gente me espera De año nuevo y Navidad Que deseamos felicidad De año nuevo y Navidad Yo les traigo mil felicidades Mas, por favor, interventions De año nuevo y Navidad Lleves en el alma y papá Yo les traigo mil felicidades Y tus fuerzas Año viejo, que se va Año nuevo, que caiga Año viejo, que te vas Me dejas muchos recuerdos Como nunca volverás Me lleno de sentimientos Año viejo, que se va Año nuevo, que caiga Pocemos de la paganda Pocemos la Navidad Quizá el año que viene Cuantos faltan, no estarán Año viejo, que se va Año nuevo, que caiga Saquen la botella Monten el San Conchón Que este año la Navidad Toda, toda me la gozo Música 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 El compadre Baltazar Viene el cuatro preparado Porque se encuentra invitado Y va con su hermano Ramiro Para una fiesta campesina Y va con su hermano Ramiro Para una fiesta campesina Ser en casa de Anacleto Ser en casa de Anacleto Esta fiesta renombrada Y tiene que irse tallando Y todo el barrio completo Es un sitio de respeto Por allá por la colina Abrazo bajo de gallina Basteres y majaretes Y quien no va de cachete A una fiesta campesina Y quien no va de cachete A una fiesta campesina Música Música Las hijas de San Cipriano Seguro no faltarán Y si no lo llevarán Los zapatos en la mano Música Porque perico el enano Música Por allá por una esquina Música Vendrá agua en una tina Música Para al lado de la fiesta Ay Dios que bonita Es una fiesta campesina Ay Dios que bonita Es una fiesta campesina Música Música Comenzará la alegría Comiendo y algo tomando Luego estaremos bailando Hasta que amanece el día Música Será la pareja mía Música La hija de mi vecina Música Y metido en la cocina Música Estarán Peca y Ramón Gozando del vacilón De una fiesta campesina Gozando del vacilón De una fiesta campesina Música 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 Wow que bien sonar Esa guitarrita chiquito Óyeme Mr. La Boy Eso no es ninguna guitarrita Que eso es un cuatro Y esa otra cosa larga Que suena Ch, 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 ch Óyeme eso es un güero Mr. La Boy Música Música Olé, 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 oléa Everybody is very happy Música All together in the clan Peter Singh and Mary Dan Drinking rum Drinking rum, whisky, some brandy Música That makes it so very likely Música Inside parties, outside potatoes Singing those nice aguinaldos Everybody is very happy Música I wish to you, dear fellow Música A Merry Christmas a total A Merry Christmas a total And a very happy new año A ver, mire, Mr. La Boy Te suena como un americano de palmareo Súbeselo, Mr. La Boy Súbeselo Música Ay, lelola, ay, lelolele Olé, lola, ay, lelolele Lelola, ay, lelola, la, la Que si querís más, que si happy Que si querís más, que si happy Que si pico, que si flauta Ese idioma que tú hablas Música Suena como Boston Blacky Y hasta el perro llamas Blacky Si se quieren de este año Todo suena tan extraño Música Y hasta le falta sabor No haya guinando mejor Que el jibado borincano ¿Cómo te cae eso, gringo? Eso suena bien, don americano Araguacate Música Hace todo el amor en Puerto Rico Viste el amor Música Lole, lelola, ay, lelole Lole, lelola, ay, lelole My language is nothing wrong I want you to understand You say that drink of iron But also I like power on Y que lo deguste I get louder with the pond Parangas I like to follow Going from Ponce to Cataño I wish to you be a fellow A merry Christmas at all A merry Christmas at all A merry Christmas at all And a very happy new año Díselo, gringa Puerto Rico, qué rico Y después de rico Qué lindo Ay, ay Oye, mira, ¿de dónde salió esa jibada? Qué rico Ata, diabla Música Oye, mira, ¿de dónde salió esa jibada? 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 ¿Qué le pasa a usted viejito? Que me ha mandado a buscar Si es que quiere usted cantar Yo de todo sé un poquito Soy joven y soy tipito Hasta bailo, canto y toco Como usted está medio loco Me jura que se enamora Y al cabo de ver la hora Que a usted le patine el coco Móigame y verá Que a usted le patine el coco ¿Qué le pasa a esa? ¿Está bien, mijito? Lole, 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 lole Si quieres cantar conmigo Si quieres cantar conmigo Ando con más simpatía Que tú tienes todavía La jucena de un ombligo Yo no seré tu enemigo En la vida Si te usas la educación Más si en esta vertación Tú me lanzas con un ataque Cuídate que no te saques La lengua de un pescozón Óyeme, muchachos La lengua de un pescozón Como yo soy un pollito Que las muchachas me lloran Ellas mismas me enamoran Y me tiran de tantito Como esto no es delito Decir que soy un tipazo Y si por la calle paso Toda muchacha me admira A usted tan solo lo mira Una vieja por si acaso Póngame oído Una vieja y por si acaso Más respeto, chiquitito ¿Está bien, viejito? Arranque Mejor será que te vayas Pa' una esquina te retire Si no quieres que te tire De cuatro nalgas a la calle Mejor será que te vayas Tu maracita toca Que en esto de improvisar Conmigo hay que tener cría Y tu amigo todavía Está empezando a gatear Oye, muchachito Está empezando a gatear Oye, Daniel No vayamos a coger esto a serio ¿Tú sabes? Bueno, no, tú sabes A mí no me gusta que me diga Daniel tampoco, ¿no? Don Daniel Pero yo sé que tú no sabes Yo sé que tú no quieres Sin nada más Pero fíjate lo que pasa Y como ven un golpeo canoso Hay mucha gente en la calle Con un golpeo canoso Pues en él que yo soy una palomita No, mijo, no No, no Yo quiero ser amigo contigo Toda la vida, ¿no? Chévere Tú juegues y yo viejo Pero podemos ser amigos Oye, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a emborracharnos Y a afilar Vamos a meternos un paro Ahí en la barra de esquina Vamos Vente, vamos Vamos, pues Allá, chévere Arranca Oye, palomita ¿Qué es eso de palomita? Óyeme Espérame, nieto Ya, aguérdate 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 Audio Chango 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.